A través de documentos obtenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, hackers destapan las enfermedades que supuestamente tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ha estado ocultando, de acuerdo a información del medio Latinus y que se ha compartido con otros como expansión. Fue a través de una emisión del noticiero del periodista Carlos Loret de Mola, en la página del medio de información Latinus, que se dijo que un grupo de hackers internacionales sacó una radiografía de todo lo que hace el gobierno de México en cuanto a operativos militares, seguimiento a líderes importantes, llamadas, mensajes, etc.